Música Estamos en el barrio de Boedo, en la calle Garay, entre Castro y Castro Barros. Hace tres días que estamos sin luz, hacemos reclamo todo el barrio y no vinieron ni a ver, ni a mirar, ni a nada. Tenemos la celadera ya toda descongelada, acá hay gente que tiene negocio, el negocio no lo pueden manejar, tienen que cerrar todo. Esto fue una iniciativa de los vecinos espontánea porque hace tres días que venimos reclamando en Edesur porque hay falta de luz, hay negocio. Por ejemplo, la heladería que tuvo que tirar toda la mercadería, el proveedor del kiosco lo mismo, tuvo que tirar toda la mercadería. Yo vivo en un noveno piso, tengo un nene de cinco años, hay una señora mayor de 78 años en un octavo piso. Bueno, llamamos Edesur, dice que el suministro está interrumpido, no nos dan respuesta. Más allá de que los teleoperadores, la verdad, la atención, supongo que deben estar cansados, no es su culpa, pero no te dan una sola respuesta. Nada, que en dos horas vienen, que en dos horas vienen, que en dos horas vienen. Y hace tres días que en dos horas vienen y no vinieron. Y bueno, decidimos cortar la calle. Yo sé que estamos afectando a la gente, que no es lo ideal, pero es la única forma de hacerte escuchar. Recién ahora, Gendarmería y la policía logró comunicarse y que Edesur le dijeron que iban a mandar una cuadrilla. No es necesario llegar a este punto. O sea, uno es usuario, cumplimos, pagamos. Es un servicio básico la luz, no es que estamos protestando por otra cosa. Es la luz en la ciudad capital de un país. No puede ser tres días sin luz en verano con 30 grados de calor. Especialmente la gente que tiene negocio, la heladería, el kiosco, especialmente ellos están todos perjudicados. Todos estamos perjudicados, hay gente con chicos. Entonces, respuesta no hay, venir no vienen. Y si vamos a la calle cenillosa, la policía la tiene todo rodeado porque la tiene miedo que la gente vaya a pelear. Tuve que tirar todo, desde el yogur de mi nene, la leche, subir y bajar nueve pisos por escalera después de trabajar 40 horas. La verdad, estamos cansados y bueno, esta fue la forma que elegimos, protestar. Pedimos perdón a los que se ven afectados, pero es la única manera que encontramos para que por lo menos nos escuchen.